Música Quiero comentarles a ustedes parte de ese debate que hubo en el Consejo Económico y Social que ha sido motivo esta semana como de un poco de ruido porque tres partidos políticos de oposición han dicho que no van a apoyar una reforma constitucional para consignar un Ministerio Público Independiente. Yo quisiera que viésemos parte de ese debate, de esa discusión, porque es más edificante, es como si hubiésemos estado ahí, en la reunión del Consejo Económico y Social. Así que, señor director, les comparto este momento y regresamos porque hay más. En las modificaciones que se proponen al Ministerio Público, se comienza con un cambio en las denominaciones de sus titulares. Este cambio responde luego a que las funciones del Ministerio Público se especialicen, eso lo veremos también. En todo caso, el Procurador General de la República pasaría a llamarse Fiscal General de la República y asimismo los demás procuradores, adjuntos, generales de corte, pasan entonces a llamarse fiscales. La segunda modificación que se propone, entonces, es que el Procurador General de la República pueda ser tanto invitado como interpelado a las Cámaras Legislativas, lo cual no lo contempla actualmente la Constitución actual. En cuanto a las funciones, ya les adelantamos entonces que se pretende que el Ministerio Público sea un órgano especializado solamente en la formulación e implementación de la política de persecución contra la criminalidad. Esa sería la única tarea del Ministerio Público. Y entonces, las demás funciones que actualmente también ejerce, recaerían sobre otro órgano del Poder Ejecutivo, el cual será determinado mediante ley. Asimismo, se propone modificar la forma de designación de su titular y se propone específicamente que el Procurador y sus adjuntos sean designados por un único periodo de seis años y de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. Como ya inicialmente advertía el consultor, se trata de cambiar el actual proceso discrecional unilateral de designación por parte del Poder Ejecutivo. Asimismo, se propone que el Consejo Superior del Ministerio Público pueda ser regulado de una manera más detallada mediante ley y que entonces pueda garantizarse tanto su funcionamiento como la independencia interna de sus miembros. Hay un artículo 181 en la Constitución que vale la pena destacar que actualmente habla de la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero que en la propuesta se cambiaría a la forma de designación del Fiscal General de la República y sus adjuntos. Se hace ese intercambio para poder mantener luego la numeración de los artículos en el resto de la Constitución y lo que está ahora contenido en el 181 sobre jueces de la Suprema pasaría luego al 182, lo cual veremos en el caso del Poder Judicial. Y finalmente, todas estas modificaciones que versarían sobre el Ministerio Público irían acompañadas, obviamente, de una disposición transitoria o de dos disposiciones transitorias, indicando que hasta tanto la ley regule determinadamente la forma de designación y las funciones que recaerán tanto sobre el Ministerio Público como sobre los otros órganos del Poder Ejecutivo, se mantendrá como actualmente dispone la Constitución. Hasta ahí entonces con las modificaciones al Ministerio Público. Comentarios, por favor. Miguel Fernández. Bien, en este punto nosotros, dentro de la propuesta al artículo 271 de la actual Constitución, planteamos que la designación del Fiscal General, porque cogemos esa figura como buena y válida, su sustituto y adjuntos sean designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, para el cual también proponemos una ampliación que la veremos en el punto correspondiente de la Agenda. Y que el periodo de designación sea de cinco años y renovable por un único segundo periodo o previa evaluación de desempeño. Y que dentro de las condiciones, este es lo que presentó el señor consultor jurídico como condición de que en los cinco años anteriores a su designación no haya militado ni milite en ningún partido político y lógicamente continuar manteniendo que debe tener las mismas condiciones que los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Dónde está el señor? Perdón, el profesor Medina. Esta parte es sustancial, ¿no?, en la modificación constitucional, porque lo que se ha planteado aquí sobre la independencia de la justicia, y ustedes saben que el sistema de justicia funciona con dos sectores fundamentales, que es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Porque aunque se establece en la ley y en la propia Constitución la independencia funcional, administrativa y presupuestaria del Ministerio Público, en la práctica todo eso se queda relegado en la actualidad a lo que disponga el presidente, tanto en la designación como en la misma asignación presupuestaria que ustedes saben que la ley establece un 4.10, creo, para el sistema de justicia dividido entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces, yo soy totalmente partidario de la creación de esa figura, que sería el fiscal, y así funciona en muchos países, un fiscal general, un procurador general, que estaría a cargo de dirigir lo que es la política criminal, la investigación penal y todos los aspectos que tienen que ver con esa parte. Pero que paralelamente se crearía una especie de otra institución que sería un Ministerio de Justicia, que se encargaría, por ejemplo, de administrar el sistema penitenciario y otros roles que no son directamente competentes para la función de un fiscal. Creo que eso sería importante. Otro aspecto es la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. En el proyecto original del Consejo Nacional de la Magistratura estaba contemplado incluso la participación de instituciones académicas, las universidades, con una representación, la sociedad civil, y también estaba el Colegio de Abogados, pero ustedes saben que con el Colegio de Abogados siempre se ha planteado determinada situación. O sea, que la exclusión del Procurador General es correcta, pero pienso que hay que democratizarlo como un órgano para darle participación más a la sociedad. en relación a las altas cortes y cómo está la disposición de la rotación de la Presidencia y otros aspectos más del funcionamiento, creo que es correcto. Es correcto. Hay otros detalles más, pero por falta de tiempo, ya más adelante uno irá haciendo las recomendaciones del lugar. Muchas gracias. Gracias, don Arsenio. Gracias de nuevo. Bien, como sabemos que la Constitución es el pacto político fundamental, deberíamos tender a tratar las cuestiones esenciales y muy particularmente que la sociedad debe ser cada día más democrática, no que la sociedad quede entre un estancamiento y un peligro de retroceso. Entonces, nosotros entendemos que en este caso el Procurador General de la República no es simplemente que sea sacado del Consejo Nacional de la Magistratura, sino lo procedente sería que el Consejo Nacional de la Magistratura sea sacado de la Constitución, porque es un organismo muy restringido. Es mejor que los jueces y el Procurador sean designados por la Asamblea Nacional, por ejemplo. en la Constitución anterior eran designados por el Senado de la República. Bueno, esta fue una parte de la característica del debate que hubo sobre el tema de la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo para que, entre otras cosas, quede consignada la independencia del Ministerio Público. Como ustedes saben, hay un rechazo de los partidos de oposición en este sentido. Quise compartir con ustedes este momento y también tengo las palabras que dijo la doctora Milagro Ortiz-Bos, porque quizás es hasta poco conocido el debate que está realizando el CIES, que una vez termine el Consejo Económico y Social se supone que lo que salga de allí es la propuesta que se presentaría en el Congreso Nacional. Vamos a ver a la doctora Ortiz-Bos, con ella nos vamos a la pausa y seguiremos con otros aspectos de este importante debate para la República Dominicana porque tiene que ver cómo maneja este país la independencia del Ministerio Público, la lucha contra la corrupción o la posibilidad de que aquí se elimine de una vez por todas la impunidad en la administración de los bienes públicos. Pido excusas pero yo soy la que tengo más edad aquí y he visto tantos procesos no, no me las quito es lindo tenerlos tantos procesos que hay experiencias que he vivido y las quiero compartir con ustedes. Primero, hace muchos años que el presidente que los presidentes pueden asignar una 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 procuraduría independiente ¿se hizo? ¿no se hizo? ¿cuál los resultados? Para mí la matemática es los hechos ¿qué tuvo resultado? ¿qué no tuvo resultado? Yo vengo de ser senadora y haber participado en grandes acuerdos nacionales y yo recuerdo que llegamos a un Senado que se repartía la justicia no fue un buen proyecto la vivimos mal yo vengo también de ver situaciones de reformas del Senado y del Congreso la cosa que hace más más importante referir aquí es lo siguiente la ciudadanía es la que tiene que elegir bien el Congreso podemos escribir 50 mil leyes diciendo qué Congreso tenemos que elegir y es parte de un proceso histórico institucional y educativo la democracia dominicana va a caminar mejor en la medida en que entendamos que es la ciudadanía con una ley de referencia con un Estado organizado para garantizar las mejores prácticas de buen gobierno importa aquí nos habla de alguna cosa muy importante cuando se habla de producción de bienestar de precios altos de crisis mundial tenemos que hacer una reflexión para alcanzar el bienestar de los pueblos hace falta garantizar la producción en los males tiempos en los males tiempos este es un momento de paz en la que estamos todos sentados aquí algunos se van pero no van a oír porque están los medios de comunicación y está también el ciudadano entonces por favor tomemos las experiencias que hemos vivido las mejores prácticas y no volvamos a integrarle al Senado no volvamos hagamos esta recomendación de experiencia hemos disminuido hemos ganado espacio yo que manejo las relaciones internacionales en los casos más difíciles yo sé cómo he crecido el reconocimiento internacional y eso trae recursos eso trae confianza y la confianza es fundamental para que resolvamos los problemas que queremos ahora que traen las crisis internacionales y que solamente se resuelven cuando la confianza está presente estas son reuniones para construir esa confianza y esa modernidad muchas gracias